Todos hablan, nadie sabe la verdad, la gente opina desde sus posiciones. Si fueras diferente, vieras que feo se siente el andar llorando por un mal de amores. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, fumar, tomar lugar es casi necesario. Así estoy yo, y cómo no, si se me fue mi amor. Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones, los días se te gastan dedicándole canciones con alcohol. Pero mucho al viol, aquí abajo si se sufre un montón.